Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android, vemos que está completamente en japonés, pero bueno, igualmente vamos a intentar jugarlo, estos son los términos de uso y condiciones, vale, y vemos que tenemos aquí una pequeña, bueno, pequeña 210 archivos para actualizarse, así que tenemos que quedar un ratillo antes de comenzar. Ahí ha acabado de actualizarse y comienza contándonos aquí la historia, como estamos viendo, y no nos la deja pasar, con lo cual no nos queda más que mirar esto, es una especie de vídeo pequeñito contándonos la historia, vale, ahí se ha quitado ya, perfecto, y lo que nos pide ahora es que introduzcamos nuestro nombre de personaje, máximo 6 caracteres, vale, aceptamos, a ver si lo coge, Parece ser que lo ha cogido sin problemas, y cargando Como si le clicamos se me viene más rápido, si soltamos, pues vamos despacito Y nada, te lo suspiro un poquito aquí, acaba de cargar Vale, acaba de cargar, nos aparece aquí la chica, está fijándose, tal y tal, nos va contando la historia, pero bueno, como no entendemos nada, yo directamente voy a saltar la historia Vale, y bueno, vuelvo a salir otra vez, volvemos a saltarla, lo normal sería que hubiera saltado ya todo directamente, pero bueno Vamos a ver, parece ser que nos van a dar aquí un personaje aleatorio, vamos a ver que nos dan, vale, y un rare Vale, nos dan varios, como estamos viendo, normal, normal, vale Nos han dado unos cuantos, vale, saltamos otra vez la conversación Ya tenemos al team, vale, team inicial Vamos a ver si sirven para algo una vez que empecemos Eso sí, las cargas, como estamos viendo, pues bastante lentas, no hay que esperar bastante de un lado a otro Vale, ahí estamos, vemos aquí los cuatro personajes, vemos ahí el ataque, 198, 132, 159, 108 Vale, entonces son de tal, parece ser que este daño, este es real, este parece medio sub Vamos a ver, recliquemos aquí para saltar la conversación, vale Y vamos a ver de qué trata esto, estamos listos, vale, vamos a ver qué pasa Simplemente damos aquí al botoncito ese que tenemos, vemos aquí la recarga Cierra un botoncete y se carga el que tiene por delante, aquí nos aparece que le hace daño a qué Vale, como solamente tenemos tres tipos de enemigos Vale, vamos a ver la conversación, vamos aquí, batalla 2 Vale, estamos listos, un plátano, venga Vale, se ha comido el plátano Ah, vale, mira tú por dónde Eso hay que salir de por encima, lo he perdido dos vidas, tontamente Pero no sabía que teníamos que saltar, vale, interesante, aparte del horror también tenemos que saltar Vale, el tema es que cuando tengamos que saltar y por encima venga uno así todos pegados Va a ser un caos eso Pero bueno, ya la tenemos completada Pues sí, hemos perdido dos vidas tontamente ya que no sabía que se podía saltar por encima de los obstáculos Pero bueno, no pasa nada Ya nos da ahí felicitaciones y cargando Bien Da la que es P, combo, ok Vale, otra vez nos ponen aquí la charla, la saltamos Y a ver que nos comenta Vale, vamos a la siguiente batalla Y a ver que nos va a ver por aquí Primero la charla aquí, esta que ya saltamos Damos ahí a todo y comenzamos Vamos a release ready, correcto Vale, un enemigo, venga Fuerte Vale, victoria Primera etapa pasada Vamos con la siguiente No sé qué me dices de los personajes Vale, como vemos para saltar da igual que lo debemos ahí, te lo debemos aquí arriba Ah, mira, puedo hacer doble salto también Interesante Victoria Vale, darle aquí, vale Tenemos 24 moneditas, vale Listos Podemos lanzar dos ya directamente Por si acaso no lo mata Vale, tiempo de recarga bastante rápido También depende de cada uno Este recarga más despacio No ves, este recarga más rápido que este, sin embargo Un poquito raro, pero bueno Vale, ya la tenemos completada Esta vez con las tres vidas No ha aparecido ningún obstáculo en esta ocasión Entonces nos dice ahí, felicitaciones Venga, veníate Vale Vale, ahí lo tenemos Experiencia Subimos a nivel 2 Como vale Bueno, otra vez saltamos aquí La conversación Ah, mira Dice que esa tiene la vida lista Clique aquí encima Y usa la habilidad Vale Supongo que sea una habilidad especial del personaje Vamos a marcar Ahí la usa Vamos a meter un superfuegonazo Básicamente Esto es una piedra Cuidado ahí Vale, vemos ahí el tiempo de recarga Por lo menos solamente se tiene habilidades Con lo cual vamos a usar Esto de aquí Para cargar Venga O sea, para que cargue esto A ver Tenemos que darle aquí a raid Que se ataca Vale, ya la tiene lista Vamos aquí a saltar Y usamos aquí La super bola Bueno, lo usé mal Que no teníamos ya ningún enemigo más Por ahí Las quejas Vamos a ver Se pueden reventar Vale Victoria segunda Etapa completada Bueno Es la primera La segunda Fiver Vamos a ver Que es eso Supongo que tendremos que cliquear aquí Todo lo que podamos Y más ¿O no? Ahora sí Fiver 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 Descubitita aquí Ahora es que Clicqueremos bolas Básicamente Todo lo rápido que podamos Vale, vale O que le clicquemos encima Interesante Vale Felicitaciones Ahí lo tenemos Ya completado Venga Esa es la experiencia Como y tal No ha subido a nivel 3 Todavía Otra vez aquí la charla Y seguimos Y seguimos Os cuento aquí un poco la historia Vale Sigue otra vez aquí con La conversación Muchas conversaciones Vale Y parece ser que hemos acabado el tutorial Vale Aquí tenemos los anuncios Vamos a ver aquí En teoría Tenemos un regalito Vale Reclamamos Por 30 No sé si será Estamina Mororo Que cojones es Vale Aceptamos Y cargando Vale Ahí lo tenemos Parece ser que es Orecios Aquí vemos la estamina 18 de 18 Y bueno Vamos a ver Tenemos aquí varias opciones Esto supongo que es para donde estamos Ya directamente Correcto Vamos a ver Segunda opción Esto será para comprar tal Esto es para invocar Parece ser que tenemos aquí para invocar Uno gratis Vamos a ver Recargando Esto son misiones Vale Y nos pone aquí la charla esta Que no viene a cuento Pero nos la ponen igual Porque le da el chisme a la gana Vale Saltamos ahí la conversación Que no te pedí nunca Que me la enseñaras Y vamos a ver Pues eso Nos sale aquí una nota Vale Que tenemos aquí como Circulitos Para poner piezas Vale Me dice que las pongamos Así tal cual Vale Pero en teoría En principio Creo que no tenemos ninguna Vale Estas son misiones Estas supongo que ya las tenemos completadas Vale Vente Por aquí Vale Este es el team Rare 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 Toda Vale Si tenemos aquí otro rare Este está ahí ya Eh El juego es muy lento Me desespera Demasiado lento Para mi gusto Muy muy lento No puedes ponerte a cargar Cada dos puertas Me he metido en la parte Vale Vale Son dos etapas Y vamos aquí A cargarnos Vamos aquí La bolita Eh Estos ya son más complicados Son más duros Que los anteriores Pero bueno Igualmente Sin problema Vale Creo que un pequeño saltito Uy Vale Otro saltito más Y no tiene la vida Es lista No sé por qué No le pegó al otro Se lo pasó por el porro Se lo saltó una bolita Y yo Debía de ser porque Estaba justo agachado Otro golpe Eh Mucho resiste Este feo Vale Vamos a la segunda etapa Bueno Tenemos aquí también La habilidad ya lista Debería de cargarse ya Los dos Joder Casi no le ha hecho nada De daño Estoy limpio ahí Ahora sí Vamos a estar disparando Todo el rato Ya que son puertos y medios Tontos Pues eso Voy a disparar ahí Y no llega la próxima La habitación La hemos completado No se ha mostrado Solamente con una vida Pero bueno Ahí la tenemos Vale Ahora sí Subimos a nivel 3 Esto es lo que hemos obtenido Normal Normal Tal Y vale Vale Nos ha dado una bolita Ya la ponemos ahí directamente Vale Perfecto Vale Ahí la tenemos ya Como vemos aquí es para directamente Para mentir aquí a las tal Vale Vamos a ver Teoría Esto es para misiones Supongo que si le damos Nos mandará ya directamente A tal Esta ya la tenemos completada En teoría No Eso es para ir Así no mandamos Vale Así que 20 m para atrás Para atrás Aquí deberíamos de tener Para invocar a uno Vale Ahí vemos a Ana No estás corriendo Y además no poder Y lo he dicho Para mi gusto Demasiadas cargas No me desespera Tener que esperar tanto Para nada Básicamente Es que pues juegas un minuto Y esperas 3 Es muy chav Vale Aquí tenemos Pues eso Las invocaciones No sé si aquí tenemos No sé si aquí tenemos uno gratis Vamos a probar Me dice que 1 por 150 Tenemos 33 Así que nada Vamos a ver Tenemos más opciones aquí 33 Aquí nos piden 15 Parece ser Os aceptar Bajaríamos a 18 Ya nos indican Y vamos a ver Qué personaje nos dan Bueno Ir cargando evidentemente Y ahí nos dan Y ahí nos dan otro raro Una enfermera Y invocarme otro más Correcto Y nos quedaríamos a 3 Pero bueno Vamos a ver Qué nos da este Otro raro más Vale Regresamos Aquí debería de ser el team Ya Que es lo que yo estaba buscando Vamos a ver Correcto Podemos poner aquí Al quinto personaje Y vamos a ver Tenemos aquí dos raros Así que tú te vas a venir Correcto Y vamos a cambiar aquí Un normal Eso sí Aquí vemos lo que nos piden Tenemos 46 de 53 Estos dos Teorías son Este número Simpatiza No Tú no No tienes que fueras tú Quiero poner otro raro Pero no sé si le dará Correcto Cámbiéndolo Y vemos aquí 51 de 53 Con lo cual Poco cambio más podemos hacer ya Vale Lo vamos a dejar así Hasta que subamos este nivel Y nos den más puntuación Vale Nos salió otra vez Aquí la movida esta Y aquí vemos a todos los personajes Que tenemos Básicamente Los que tenemos en la party Y los que no Venga Este en principio Debería de ser para mejorarlos Vale Vemos aquí rare rare Tenemos 0, 0, 0 Para crearlos Vale No podemos crear ninguno Vamos a la siguiente opción Vale Si le damos por ejemplo a este Vale Y nos muestra aquí Lo que tiene básicamente Nivel 1 Tal, 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 tal Vale Por atrás Por atrás Si o si Tiene que haber una forma De mejorarlos Aquí está Esta es la que estaba yo buscando Vale Y podemos usar por ejemplo Estos todos Que son normales Aceptamos Vale Y le dan experiencia Vamos aquí Vamos aquí Que el este de todos Pues le suben un nivel más No es que le suban mucho Pero algo hace Vale Ahí lo tenemos Y lo subiremos Este raro Al nivel 2 Que es lo que yo estaba buscando Vale Y ahora pues Tocaría continuar Así que nos venimos Así que nos venimos por aquí Y vemos aquí ya Las misiones Vamos a ir a este Ahí tenemos el equipo Ya todo puesto Y vamos a comenzar Venga Vamos a ir a atacar Are you ready Venga Igual que antes Pues saltamos todos Para adelante Deberíamos de mejorarlos A todos Porque si no Nos van a dar mal pelo Solamente tengo Esta nivel 2 Vemos que pega ahí 207 Bueno Ahora que metimos Los otros más tal Por lo menos Ya hacen algo más de daño Que el otro no nos acaba nada Es ahí en el aire No tengo ni idea Igual tenemos que crear Un chimpito Y después usar Una bola Para atacar Puede ser Había que testearlo Correcto Si estamos aquí adelante Le damos directamente Al que viene bola Vale Interesante Vemos que tenemos aquí Dos con habilidades Bueno Tenemos tres en total Vale Como vemos Tienen que ser de grado raro Para arriba Para que tengan habilidad Bueno Vamos a marcar aquí Vale Eso sí La habilidad tampoco Que haga mucho daño Esperaba bastante más Ahí Eso Vaya zurrando No pega mucho Así pegan más Los golpes normales Que la habilidad Bastante lamentable Las habilidades Vale Oh Me han matado a uno Eso no me había pesado yo Y ya De como palpado Pero me lo han encapado Felicitaciones Vindican Ahí la tenemos Pasada Batalla Dos de dos Vale Y tenemos el combo Y los objetos Que nos han dado Vale Una llave Cien de tal Vale Y una movida Aquí más Vale Uno de diez Nos la hemos usado Vale Y nos pone aquí Otra más De estas Vale Para seguir sacándolas Pues tenemos que seguir Con las misiones Evidentemente Y bueno Yo la voy dejando Ya por aquí Me desespera Demasiado el cargar Y bueno Vemos que tenemos Ahí dos Tendríamos que seguir Por aquí Y ahora tocaría Pues esta Y siendo la siguiente Y bueno Nada más Ahí se queda Nos vemos Te vale